¿Cómo está? Buen día. Buen día. ¿Cómo le va, Martín? ¿Cómo está usted? Bien, bien. Gracias por atendernos. Bueno, ¿qué revuelos se ha generado con esta decisión que han tomado? Sí. Decisión que, digamos, nos llevaron, o nos han ido llevando a que la tomemos. No hemos sido, les quiero aclarar, propulsores de esto. Nuestra intención fue siempre confirmar, consolidar lo que es referente. Pero el mecanismo que se había impuesto y la toma de decisiones donde el Partido Rededor no fue consultado absolutamente en nada ha llevado que la mayoría de los dirigentes de nuestro partido, tanto en el interior como en Capital, nos pidan que reveamos esto. Yo ahí les quiero aclarar que como frente siempre hemos sostenido que éramos un frente de partido, una concertación de partidos donde la toma de decisiones, las consultas, independientemente de las decisiones finales, debería hacerse en forma deliberada. Y esto ha sido cambiado. Si usted ha escuchado declaraciones de distintos dirigentes del Partido Justicialista a lo largo de estas dos o tres semanas, resumidamente era, acepten esto, estas decisiones se toman así, el Frente es decididamente peronista, el de Anteiza llegó a decirle que aquel que sea verdaderamente el donador no va a poder estar. Era, digamos, como una licuación del partido en el cual creo que el respeto debía... Pérez Salsina, entonces, a ver, ¿ustedes sienten que no es que ustedes se fueron, sino que los echaron? Y en gran parte diría que nos han ido llevando a esto y eso obliga a un partido que tiene una impronta, que tiene una historia, que tiene muchos dirigentes que es lo que nos pidieron esto, nos han ido llevando a eso. Porque era como decir, o ustedes forman parte y se, por decirlo así, se peronizan en forma total, o váyanse. Ahora, Pérez Salsina, ¿qué cambió de la elección del 2011 a la fecha? Yo diría que lo que ha ido cambiando, Martín, ha sido que se ha ido, por decir así, licuando lo que era una concertación donde los partidos, cada uno de los partidos, tiene una importancia en la conformación del mismo. En el momento que ya un frente se, digamos, se unifica de una manera que la decisión, la deliberación de los distintos partidos no se hace, queda destruido lo que es la conformación de un frente donde hay autonomía de partidos y consulta lo mismo. Esto no se ha hecho y ha pasado que los dirigentes han reaccionado de una manera que nos han ido pedidos. Por eso les quiero aclarar, no ha habido impulso ni ser propulsores de romper esto. No ha sido la idea. Ahora, por lo que usted me está diciendo, yo estoy haciendo... Usted me está llevando a mí a hacer una lectura mucho más que electoral. Usted me está hablando ya de un quiebre irreconciliable en la gobernabilidad también. No, no, no. Yo estoy hablando simplemente de la conformación de este frente nacional. Ayer, en la deliberación que se hizo en el Comité Central, se habló fundamentalmente de eso. El partido ha acompañado a este gobierno, lo sigue acompañando, eso lo aclaró bien inclusive el propio vicegobernador, en lo que es el esquema provincial, donde obviamente la conducción sigue del señor gobernador. Pero la toma de decisiones de lo que fue para esta elección nacional era, por decirlo de una forma simplificada, como si no existiéramos. Está bien. Pero usted sabe, Pérez Alcina, que después de esto ya no va a ser lo mismo. Esto es como una pareja, cuando se pelea. Y usted sabe que esto ya no va a ser lo mismo. Puede ser, pero lamentablemente es a lo que nos llevaron hasta ayer en esta decisión. Nosotros vamos a tratar, obviamente, de acompañar en todo lo que se va a acompañar. Bueno, yo no soy funcionario de la provincia, los intendentes van a seguir acompañando, ellos mismos lo han dicho, y nosotros desde ese punto de vista los vamos a respetar. Yo creo que la madurez de lo que es una discusión democrática, una discusión republicana, a seguir, usted tiene que entender que un partido de la manera, en la medida que pierde identidad, pierde su razón de ser guía, lo que nos ha llevado. A ver, si cae, y vos lo repetís, nosotros es monopolístico en el sentido, yo tengo profundo respeto por cada uno de los dirigentes del propio partido judicialista, pero fíjense, muchos de ellos nos decían el frente es peronista y el que no es peronista, que no es que no es que no es que es un frente de conformación, un frente donde, puedo repetir, la palabra de la autonomía y el respeto y la sincara que el partido debería existir. Si no, no, si no es como frente. Era una concertación de partidos. Ahora, le hago una consulta. Ustedes saben que, en este momento, por ejemplo, han reunido algunos dirigentes del partido renovador con algunos intendentes renovadores, también con el gobernador. Yo, la información que tengo es que le van a brindar el apoyo a la fórmula Urtubey y Fiore. Digo, ¿qué van a hacer ustedes en ese caso? ¿Hacer respecto a qué? Si hay algún grupo de intendentes o dirigentes del partido renovador que decide apoyar la candidatura de Rodolfo Urtubey con Cristina Fiore. Bueno, respetamos su decisión. Yo creo que por lo mismo que estoy hablando donde la discusión y las decisiones deben ser respetadas es una decisión de ellos. Los entendemos y va a ser así. Que también se produce un quiebre dentro del partido. Mire, no es la idea. Nosotros queremos recuperar desde el punto de vista la identidad propia dentro de esto a lo que nos han ido llevando y en un mecanismo democrático que a lo que a veces los argentinos no terminamos de asumir es como que si no se hace lo que pensamos digamos, eso le damos a las personas y decisiones. Si los intendentes deciden eso, por lo menos le hablo en nombre de varios, reflectaremos su decisión. Pero el partido como partido ha decidido lo que ha visto ya quizás en el parque de prensa que se ha hecho. Ustedes seguramente van a ir solo, no van a ir con alianzas, porque no tienen tiempo. No, no, no. No se habló de alianzas y obviamente los mismos tiempos. Por eso hemos ido a tomar esta decisión ayer mismo para esperar hasta el último día Martín. Nosotros hemos querido ver si había posibilidad de conversaciones profundas hasta ayer. No lo vieron y ya no podíamos dejar de responder a los dirigentes de nuestro partido lo que tenemos que hacer. No podemos obviamente por las razones obvias seguir postergando. ¿Y quién va a ser el candidato a senador? No, no está hablando nada de eso. Pero me imagino que ustedes si toman esta decisión lo primero que tienen que pensar es quién va a ser porque también digo, si no es complicado. No, 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 porque la decisión es decir si se va con un candidato y quién va a ser como usted sabe existe hasta el día 22 de este mes. Sí, sí, sí. Y no había tiempo ni intención ayer ayer había que decidir si acompañábamos o no la conformación de este frente que se armó en Salta respecto a las candidaturas y las próximas elecciones de octubre y la discusión se agotó en eso no se habló ni de candidatos ni de qué se va a hacer que obviamente va a ser motivo de otra láviz de decisión y conversaciones. Bueno, senador le quiero agradecer por habernos dado esta entrevista ha sido muy amable. A usted Martín. Gracias. Hasta luego. Ahí está la palabra de Agustín Pérez Salsina.